Así que quieres tomar una fotografía con buena iluminación Veamos, ¿qué nos puede decir la física de esto? Ah, sí, una de las cosas que se enseñan en fotografía y viene de la física es la ley del cuadrado inverso o la ley del inverso del cuadrado Primero, vamos a imaginarnos una fuente puntual de luz ¿Qué? Idealmente sería una vela o el sol, pero si se comprimieran a un puntito Esta fuente de luz reparte su potencia isotróficamente ¿Qué? Es decir, hacia todos lados de igual manera, lo cual le da una simetría esférica Un muy buen matemático estableció cómo se distribuyen ciertos flujos a través de una superficie cerrada En este caso, nuestra fuente de luz tiene un flujo de energía lumínica Y si la encerramos con la superficie de una esfera Podemos ver cómo esta energía lumínica se distribuye Lo que nos da que la irradiancia o intensidad de luz es I igual a P entre A La irradiancia es la potencia entre el área El área de la superficie de una esfera es 4 pi R cuadrada Donde R es el radio de la esfera ¿Puedes ver por dónde va esto? Así es, la superficie varía dependiendo del radio de la esfera Pero va al cuadrado, no lineal Por lo que si aumentas el radio, la superficie crece mucho más Pero en la intensidad, la superficie va dividiendo Entonces, la intensidad decrece conforme aumentas el radio Es decir, a cada cachito de superficie le toca menos luz porque hay más cachitos Cuadráticamente Ahora, algo muy interesante es que esto no es exclusivo de la luz Estas propiedades están en muchos otros lados de la física Como por ejemplo La atracción gravitacional que desarrolló Newton Las atracciones o repulsiones entre cargas eléctricas La intensidad del sonido Así como también la probabilidad de atinarle al centro de la diana Con los dardos o flechas O la probabilidad de anotar un gol de campo desde más distancia Y muchas, muchas, muchas cosas más Todos estos flujos responden a una ley de áreas inversas Qué bonito, ¿no? Para terminar, quisiera hablar un poquito de cómo esto se aplica A las lámparas que usamos para iluminar Ya que no son fuentes isotrópicas Ni puntuales Así que su intensidad no es esta fórmula Sino una un poquito más rara en esta parte Pero siguen cumpliendo una ley de área inversa Por la cual la superficie donde se distribuye la luz Sigue creciendo de manera cuadrática respecto a la distancia Y la intensidad se mantiene disminuyendo con el cuadrado de la distancia ¡Uff! Y bueno, espero que esto les haya gustado Ahora ya sabes de dónde proviene la ley del cuadrado inverso Chécate este video donde te enseñan más cómo se usa en fotografía Y recuerda que la ciencia está en todos lados Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios y trataremos de responderla ¡Chao! Ahí estuvo Ahí estuvo, ¿cómo ves? ¡Qué chido! Pero en la intensidad Pero en la intensidad Ahora, algo muy interesante es que esto ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora!